¡Hola! Me llamo Marta y un día de Nueva Mica En este vídeo os traigo un mini haul Sé que hace dos viernes os traje el haul 4 Pero este es un haul especial, es un mini haul especial Mini porque son pocos productos Y haul especial porque es un producto que compré en la feria estilo Málaga Os llevé conmigo, hice un vlog, un vlog especial, no como los que hago al final de mes Y lo subí hace dos días, el domingo, si no lo habéis visto Os va a salir una pestañita por aquí O en la cajita de información está en el enlace directo Es un vlog muy chulo y hay muchos productos de belleza, mucho maquillaje A mí se me sale el ojo de la árbitra cuando llegue allí Pero bueno, no compré muchas cosas porque no tengo trabajo Así que lo poquito que he comprado os lo voy a enseñar en este vídeo No lo quise hacer en el mismo haul En el mismo haul, en el mismo vlog Porque el vlog duraba ya 10 minutos y no quería hacerlo muy largo Así que dije, bueno, dos días después, o sea, hoy martes, lo subo Y nada, me estoy enrollando demasiado ya No me va a que no son muchos productos Así que me voy a caer ya y vamos a empezar Bueno, pues vamos a empezar por la bolsa de NYX Solo hay dos bolsas, o sea, que tampoco no me hace muy largo Para empezar, esta bolsa la voy a guardar como si fuera oro Ya que aquí en Málaga no hay tienda Que espero que después de esta feria que ha tenido mucho éxito Se planteen abrir una tienda aquí en Málaga Y bueno, hasta que no abro la tienda no voy a... Esta bolsa, vamos, la voy a guardar como oro Ya que yo los productos de NYX los compro en Maquillalia Y en Maquillalia no te dan bolsa, o sea, que... Y bueno Haría un 10% de descuento por ser a feria Y bueno, le ahorré 3 euros Nada más, o sea, que... Pero bueno 3 euros están muy bien Y bueno, voy a empezar por la única sombra que he comprado Que es esta De hecho la llevo puesta No el marrón oscuro, sino lo que él lleva la almendra El rosita claro Y bueno, me hace gracia el detalle Que es por donde se abre Que es un lacito No sé si lo veréis, es un lacito Y bueno, ahora haré un swatch Me gusta bastante Sobre todo si mojo la brocha antes Porque hace tan clarito Pues hay que mojar la brocha antes Con spray fijado Para que pigmente más Tiene mucho brillo Y bueno Me compré esta en verdad Porque no quedaba la azul Que es de lo... De lo que son plateados por aquí La que se llamaba Firena, en ver Me oye, sí Y en fin ya me compré esta Y espero que no la tenga así repetido Porque ya que me lo compro Puedo comprar Y he mirado y no tengo ningún color parecido a esto La verdad Y me ha gustado bastante Después Otra cosa para los ojos Que he comprado Es este delineador El... 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 Delineador El líquido En plateado Como siempre El nombre Bien Porque yo no sé hablar inglés Eso me da muy mal Y... El precio lo pondré por aquí Eh... El precio tiene 10% de descuento Lo que vale la tienda Eh... Ahora no sé Un swatch Me gusta bastante Porque es súper Delgado Como podéis ver Y a ver Mirad Me lo enseñaré Cómo pinta Está empezando a dar la garganta Y bueno Eh... Me gusta Ya podéis imaginaros Que tengo Un tutorial pensado Con esto Ya los siguientes Son... Las siguientes tres cosas Son labiales Y es Bien Pero vamos a empezar Por este labial Es un labial normal También QWERTY FREE No sé si ya he dicho Que todos los productos De NYXON QWERTY FREE No sé si lo he dicho o no No sé Pero bueno Ya lo digo Es todos los productos De NYXON QWERTY FREE No que están en los animales Y bueno Este es un labial normal Simple Es el 529 Se llama Thalia Y... Ya lo he probado De hecho Si queréis Como queda puesto He subido una foto A... A mis redes sociales Hace unos días O sea que... Y ahora Haré un SWAT Está muy chulo Que se me va a caer El siguiente labial Que he comprado Si estaba en mi lista Hace bastante tiempo Es este De NYX Eh... MATE LISTI El color 32 SIREN Todavía no lo he estrenado Pero bueno Ahora haré un SWAT De como queda O de como queda No Sí De como queda en la mano Porque no me iba a pintar Los labios Atrás Y el siguiente Y último producto Que he comprado Es este Es el NYXLiquid Suisse Suisse El color es 06 Es white Es un SWAT Pero vamos Que es el que tengo puesto Súper chulo Súper atrevido Lo siguiente que he comprado Es de esta tienda Y son dos cosas Y son dos cosas muy chulas La primera es este Labial Que por el empaque Ya sabréis mucho Cual es Es este Que cambia de color Comprar verde Porque era el que más Me llevaba la atención Y bueno Ahora Os enseñaré Como queda Y lo otro Que he comprado Que no puedo hacer El SWAT De ello Pero haremos Un video especial Es este Labial Tattoo Los famosos Labiales Que se despegan Y se queda El color Tiene una duda Increíble De probarlo Y por fin Lo puedo probar No voy a hacer Un SWAT En la mano Porque como comprenderéis Tengo que despegarle Todo eso Pero haremos Un video En la serie De merece la pena Especial Un video Solamente dedicado Para este Labial Así que Tranquilo Que lo veréis pronto De hecho Las cosas Lo veréis dentro De unos días Y un video dedicado Solo para esto Es el color rojo Y bueno Ahora si Me voy a enseñar El SWAT De esto Pues ya hemos terminado Ha sido un video Muy corto Ya lo he dicho Que era un mini haul De hecho Es que no era Ni un haul Era en verdad Para mostraros Lo que compré En el blog Que ustedes viste O si no lo habéis visto En la cajita de función Os dejo Quería enseñaros Porque claro Dentro del blog No los quería enseñaros Porque ya eran más De 10 minutos Nos quería aburriros Y dije bueno Voy a hacer Un video especial Para enseñar esto Así que No es ningún haul En verdad Es más bien Para mostrar Lo que he comprado Espero que No se haya hecho Muy corto O sea que es Es corto Pero espero Que se haya hecho Entretenido Y nada Yo os digo Lo mismo y siempre Que os mando Un besazo Y que nos vemos Más pronto